¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a leer hoy el capítulo número 15 de la mano de la señorita Johanna Bertoli. Bueno, vos lo viviste ya el lunes, estaba en el miro el pasado. Ahora te lo dejo para que lo aprecies, lo veas y lo disfrutes de acá en adelante cuando quieras estar en YouTube, en mi canal. Te mando un beso muy grande y te dejo con Johanna. ¡Chau chis! ¿Acaso no nos ves? Le preguntó el espantapájaro. Pensé que habían ido a buscar a la bruja malvada del occidente. Y fuimos, aseguró el espantapájaro. ¿Y los dejó volver? Se extrañó el guardián. No tuvo más remedio porque se derritió, le explicó el espantapájaro. ¿Se derritió? ¡Qué buena noticia! Se alegró el hombre. ¿Y quién lo consiguió? Dorothy, le respondió el león serio. ¡Vaya! Exclamó el guardián y le hizo una profunda reverencia a la niña. Luego, los invitó a pasar a la sala. Le dio un par de anteojos a cada uno y se los ajustó con la llavecita. Igual que la vez anterior. Después de atravesar la puerta, caminaron por la ciudad esmeralda. Cuando la gente supo por el guardián de la entrada que Dorothy había disuelto a la bruja malvada del occidente, todos rodearon a los viajeros y los siguieron hasta el palacio de Oz. El soldado de la barba verde, que seguía de guardia en la puerta, los dejó pasar de inmediato. Nuevamente, los recibió la hermosa joven verde y los llevó a sus habitaciones, para que descansaran hasta que el gran Oz estuviera dispuesto a recibirlos. El soldado le avisó al mago que Dorothy y los otros viajeros estaban de regreso, luego de haber eliminado a la bruja malvada. Pero Oz no envió ninguna respuesta. Los cuatro amigos pensaron que el gran mago los haría llamar enseguida. Sin embargo, no lo hizo. Tampoco tuvieron noticias de él al día siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente. La espera se les hizo pesada. Y se disgustaron por el trato que Oz les daba, después de haberlos enviado a sufrir tantas desdichas, incluso la esclavitud. Finalmente, el espantapájaros le pidió a la joven verde que le diera otro mensaje a Oz. Si no lo recibía de inmediato, llamarían a los monos alados, para que los ayudaran a descubrir si él cumpliría o no con su palabra. Cuando el mago recibió el mensaje, se asustó mucho, y lo citó en el salón del trono, a las nueve, y cuatro minutos de la mañana siguiente. Había conocido a los monos alados en las tierras del occidente, y no deseaba volver a encontrarse con ellos. Los cuatro viajeros pasaron la noche despiertos, pensando en el regalo que Oz les había prometido. Dorothy, que solo se durmió por un momento, soñó que estaba en Kansas, y que la tía Em le decía que se sentía muy feliz de tener a su pequeña niña de regreso. A las nueve en punto de la mañana, el soldado de la barba verde fue a buscarlos. Y cuatro minutos más tarde, estaban en el salón del trono. Naturalmente, cada uno esperaba ver al mago con la forma en que se había aparecido la vez anterior. Todos se sorprendieron al encontrar el cuarto vacío. Se quedaron muy juntos cerca de la puerta, pues la quietud de la sala era mucho más aterradora que cualquiera de las formas con las que habían visto a Oz. De pronto, escucharon una voz solemne, que parecía venir de algún lugar de la cúpula. De nuevo, los viajeros miraron hacia todos lados, pero no vieron a nadie. ¿Dónde estás? Preguntó Dorothy. En todas partes, pero soy invisible a los ojos de los simples mortales. Ahora me voy a ir en mi trono, para que puedan conversar conmigo. Y en verdad, les pareció que la voz llegaba desde el trono, así que se pararon en fila frente a él. Vinimos a reclamar lo que nos prometiste, granos, dijo Dorothy. ¿Qué les prometí? A mí me prometiste enviarme de regreso a Tamsa, después de que eliminara a la bruja malvada, le respondió la nena. Y a mí, unos sesos, dijo el espantapájaro. Y a mí, ¿qué me darías un corazón? Agregó el hombre de Ojalá. Y a mí, ¿qué me darías coraje? Finalizó el león cobarde. ¿De veras está muerta la bruja malvada? Le gritó la voz. Y a Dorothy le pareció que temblaba un poco. Sí, la derretí con un balde de agua, respondió Ojalá. Vaya, qué rápido, exclamó la voz. Bueno, vengan a verme mañana, porque necesito tiempo para pensar. Ya tuviste tiempo de sobra, enojó el hombre de Ojalá. No esperaremos ni un solo día más, aseguró el espantapájaro. Tienes que cumplir con tu palabra, protestó Dorothy. El león pensó que no estaría mal asustar al mago, y soltó un largo y fuerte rugido. Fue tan aterrador que Toto dio un sal. Fue para atrás del biombo, que estaba en un rincón de la sala, y lo derritió. El bombo cayó con estruendo. Y cuando todos miraron en esa dirección, lo que vieron los dejó petrificados. Allí, parado donde antes estaba el biombo, había un hombrecito anciano, calvo y arrugado, que parecía mucho más sorprendido que ella. El hombre de Ojalá levantó su hacha y corrió hacia él, gritando. —¿Quién es usted? —Soy yo, que grande y terrible, respondió el ancianito temblando. —Pero no me lastimes. Por favor, haré todo lo que me piden. Nuestros amigos lo miraron desconcertados y atrudidos. —Yo creí que Oz era una gran cabeza, dijo Dorothy. —Yo, que era una dama encantadora, agregó el espantapájaro. —Y yo, que era una bestia terrible, aseguró el hombre de Ojalá. —Y yo, que era una bola de fuego, finalizó el libro. —Todos estaban equivocados, confesó el hombrecito avergonzado. —Eso es lo que yo les hice creer. —¿Nos lo hiciste creer? exclamó Dorothy. —¿Pero entonces no eres un gran mago? —¡Shh! Habla más bajo, querida, que puede no ir, producirá mi luna. Todos suponen que soy un gran mago. —¿Y no lo eres? preguntó la niña. —En absoluto, mi querida, soy un hombre común. —Eres más que eso, le reprochó el espantapájaros afligido. —Eres un impostor. —Exacto, soy un impostor, declaró el hombrecito, restregándose las manos como si le causara placer. —¿Pero eso es terrible? exclamó el hombre de Ojalá. —¿Cómo conseguiré mi corazón? —Y yo mi coraje, preguntó el león. —Y yo mi cerebro, gritó el espantapájaros. Y se secó las lágrimas con la manga de su saco. —Mis queridos amigos, les ruego que no hablen de esas cosas sin importancia, pidió Oz. —Pónganse en mi lugar, piensen en el terrible lío en que me encuentro ahora que me descubrieron. —¿Nadie más sabe que eres un impostor? preguntó Dorothy. —Nadie lo sabe, excepto ustedes cuatro y yo. —Escundió. —Engañé a todos durante tanto tiempo que creí que jamás me descubriría. Cometí un grave error al dejarnos entrar en el salón del trono. No suelo ver ni siquiera a mis propios súbditos. Por eso siempre pensaron que yo era algo terrible. —Pero no entiendo. —¿Cómo fue que te apareciste con una gran cabeza? —me preguntó Dorothy, todavía desconcertada. —Es uno de mis trucos. Por favor, vengan por aquí y se los explicaré. Entonces, los llevó hasta un pequeño cuarto detrás del salón del trono. Allí señaló un rincón y vieron una cabeza hecha con muchas capas de grueso papel a la que le había dibujado una cara. La colgué del techo con un alambre, me escondrí detrás del biombo y tiré de los cientos para que moviera los ojos y abriera la boca. —Explicó. —¿Y la voz? —preguntó la niña. —Oh, soy ventíloco. —Puedo dirigir la voz hacia donde quieras. —Por eso pensaste que salía de la cabeza. —Por aquí están las otras cosas que usé para engañar. Les mostró antapájaros el histido y la máscara que había empleado cuando parecía ser la dama encantadora. Por su parte, el hombre de hojalata vio que la bestia terrible no era más que un montón de pieles cosidas sobre una armazón de tablo. Y la bola, en realidad, era una bola de algodón empapada en aceite que ardía cuando el falso mago la encendía. —La verdad es que deberías estar avergonzado por ser tan embustero, le reprochó el espantapajo. Y lo estoy, respondió el hombrecito apenado. Pero fue lo único que pude hacer. Por favor, siéntense en esas sillas y les contaré mi historia. Los cuatro amigos así lo hicieron. —Nací en Omaha. —¿Eso queda cerca de Kansas? —exclamó Dorothy. —Sí, pero muy lejos de aquí. Se lamentó con tristeza el hombrecito. Cuando crecí, un gran maestro me entrenó y me convertí en ventriloquio. Muy bueno. Era capaz de imitar cualquier animal. Entonces maulló como un gatito. Y Totó levantó las orejas y miró hacia todos lados buscando al felino. Oz continuó, pero después de un tiempo me cansé y me hice aeronauta. —¿Qué es eso? —preguntó Dorothy. —El que vuela en globo los días de feria con fin de traer a la gente y conseguir que compre entradas para la función del circo. —Explicó él. —¡Ah, sí, ya sé! —dijo la nena. Un día me subí al globo. Las hogas se enredaron y no pude descender. Atravesé las nubes. Una corriente de aire me atrapó y me llevó muchos kilómetros de distancia. Viajé durante un día y una noche. A la mañana del segundo día me desperté y vi que entraba, que estaba sobre una tierra extraña y hermosa. El globo empezó a bajar poco a poco, de modo que no sufrí ni el menor daño. Pero cuando tocó la tierra me encontré en medio de una extraña multitud que, al verme llegar de las nubes, pensó que era un gran mago. No hice nada para sacarlos de su error, porque vi que me tenían miedo y me prometieron hacer todo lo que yo quisiera. Solo para divertirme y mantenernos ocupados, les ordené que construyeran esta ciudad y mi palacio. Todos lo hicieron complacidos y muy bien. Como la región era tan verde y hermosa, se me ocurrió llamarla Ciudad Esmeralda. Es más, para que el nombre le quedara aún mejor, les ordené a todos que usaran anteojos verdes. Por supuesto, porque al usar los anteojos verdes, pueden ver todo de color verde. Entonces, aquí no todo es verde, preguntó Dorothy. No más que en cualquier otra ciudad, pero si usas anteojos verdes, por supuesto que todo te parece verde. Cuando el globo me trajo hasta acá, hace ya muchos años, yo era un hombre joven y ahora soy muy viejo. Mi gente ha usado sus anteojos verdes durante tanto tiempo que la mayoría cree que la ciudad realmente es de esmeralda. De verdad, es un lugar hermoso, donde abundan las joyas, metales preciosos y todas las cosas buenas que se necesitan para ser feliz. He sido bondadoso con la gente y les agrado, pero desde que construyeron el palacio vivo encerrado sin ver a nadie. Uno de mis mayores temores eran las brujas, porque pronto descubrí que, mientras yo no tenía ningún poder mágico, ellas eran capaces de hacer maravillas. En esta tierra había cuatro brujas y gobernaban a la gente que vivía en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Por fortuna, las brujas del norte y del sur son buenas y nunca me hicieron daño. Pero las de oriente y occidente eran terriblemente malvadas y si no hubieran creído que yo tenía más poder que ellas, con seguridad me habrían destruido. Por eso, viví aterrorizado durante tantos años. ¡Qué alegría me dio saber que tu casa se había caído sobre la bruja malvada del oriente! ¿Estoy diciendo todo? Y cuando viniste a verme, estaba dispuesto a prometerte cualquier cosa con tal de que eliminaras a la otra bruja. Pero ahora que la derretiste, me avergüenzo por no poder cumplir con mi palabra. Creo que eres un hombre muy malo, le reprochó Dorothy. ¡Oh no, mi querida! Soy un hombre muy bueno, de veras. Pero soy un mago muy malo, debo admitir. ¿Entonces no me puedes dar un cerebro? Le preguntó el espantapaja. No lo necesitas. Aprendiste algo todos los días. Un bebé tiene cerebro, pero no sabe nada. La experiencia es lo único que te hace saber. Y mientras más experimentes, más sabrás. Quizás todo eso sea cierto, pero seré muy desdichado si no me das un cerebro, le aseguró el espantapaja. El falso mago lo miró con atención. Bueno, suspiró, como sabes, no soy mago, pero si vienes mañana a la mañana, te rellenaré la cabeza con unos cestos. Sin embargo, no puedo decirte cómo se usan y tendrás que aprenderlo tú solito. ¡Oh, muchas gracias! Exclamó el espantapaja. ¡Pierde cuidado que aprenderé a usarlos! ¿Y mi valor? Preguntó el león, ansioso. Estoy seguro de que te sobra valor, contigo vos. Todo lo que necesitas es tener confianza en ti mismo. No hay ningún ser viviente que no sienta miedo cuando se enfrenta al peligro. El verdadero valor es el que se tiene cuando uno enfrenta el peligro aunque esté asustado. Y a ti te sobra ese valor. Tal vez, pero igual tengo miedo y seré muy desdichado si no me das ese coraje que hace que uno se olvide del miedo, dijo el león. Muy bien, te daré ese coraje mañana, le prometió. ¿Y qué hay de mi corazón? Preguntó el hombre de Ojalá. Creo que te equivocas al pedir un corazón, porque es lo que hace sufrir a la gente. Si supieras, tuve suerte de no tener corazón. Esto es una cuestión de opinión. Si me das un corazón, soportaré el sufrimiento sin quejarme, aseguró el hombre de Ojalá. Está bien, aceptó, resignado. Ven a verme mañana y te daré un corazón. Sin que ser mago durante tantos años, que bien puedo continuar haciéndolo un poco más. Y ahora, ¿cómo vuelvo a cantar? Preguntó Dorothy. Tendremos que pensarlo. Si me das dos o tres días para considerar el asunto con detenimiento, encontraré la manera de ayudarte a cruzar el desierto. Mientras tanto, serán mis invitados. Y durante el tiempo en que vivan en el palacio, mi gente los atenderá y obedecerá sus más mínimos deseos. Solo quiero pedirles una cosa cámica, de mi ayuda. Que guarden mi secreto y no le digan a nadie que soy un impostor. Acordaron no decir nada de lo que sabían y regresaron a sus habitaciones. Con muy buen año. Incluso Dorothy tenía la esperanza de que el grande y terrible impostor, como le decía, encontrara la manera de enviarla de regreso a Canva. Si lo hacía, estaba dispuesta a perdonarle todo. Terminamos hasta aquí por el capítulo 15. ¿A este les gustó? Sí. Sí. Los voy a todos ver. Sí.